... Mañana estarás dando una charla en La Moneda sobre inteligencia emocional. Buenos días, Gustavo. Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo. Sí, mañana vamos a ver una charla muy interesante, Gustavo. Vamos a hablar de cómo controlar las emociones para resolver los problemas que tenemos en la vida cotidiana. No somos conscientes, Gustavo, de lo que estamos pensando, sintiendo, y lo que hablamos constantemente genera causas que van a generar efecto en nuestra vida. A veces uno dice, no tengo plata, me siento mal, soy depresivo crónico, y afirma en primera persona lo que piense, lo que siente, y eso termina pasando en la experiencia del ser humano, porque somos personas creadoras. Creamos las situaciones que vamos pensando y sintiendo. Y para controlar las emociones es muy importante, primero observarse qué dice uno, con respecto a uno mismo y con respecto a los demás, porque eso va a generar causas que van a generar efectos. Y también observar el pensamiento. Existe una ley, Gustavo, que es la ley de mentalismo, que dice que todo es mente. Lo que uno piensa y lo que uno siente se va a manifestar en la experiencia del ser humano. Por eso es muy importante para gobernar las emociones es tener un uso positivo de la mente y aprender también a meditar. A través de la meditación, siendo autoconsciente, uno empieza a tener armonía en los sentimientos y puede empezar a resolver cuestiones, por ejemplo, de rencores, de miedos, la ansiedad. Uno vive hoy con mucha ansiedad. Es decir, el tema del dinero, que no alcanza, dice que no me alcanza el dinero, está pensando todo el tiempo en el futuro o pensando hacia atrás. Y eso mueve los sentimientos y genera descontrol emocional. Claves para controlar las emociones, el uso positivo de la mente, el uso positivo de las emociones, aprender a meditar y, algo muy importante, Gustavo, perdonar. Uno no es consciente que el rencor, los sentimientos de rencor, son como pelotas negras en tus emociones, que con el tiempo impactan en la salud del cuerpo. Por eso vamos a aprender a hacer ejercicios de perdón. Uno, les digo rápido lo que nos ven, le pueden decir a toda persona que está en enemistada, que no se hablan o que tuvieron un conflicto de algún tipo, pensando en ella le van a decir, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Y te envuelvo en mi círculo de amor divino, te perdono. Visualicen a esa persona e imagínenla que la están perdonando y afirmándolo. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Y te envuelvo en un círculo de amor, te perdono. Eso genera causas mentales y causas emocionales que van a generar efectos primero en vos mismo. Y después va a hacer que cuando veas a esa persona no te genere rechazo. ¿Cómo te das cuenta que perdonaste? Porque cuando estás con la persona no tenés ningún sentimiento de aversión. Hay armonía y tranquilidad. Gobierna las emociones para resolver los problemas, va a ser mañana. A las 7 de la noche, en el restaurante La Moneda, muy cerquita de la plaza San Martín, esto queda en la calle que es Brown... No, no, perdón. La Moneda queda en... Perdón. Buen Viaje. La calle Nuestra Señora del Buen Viaje al 784. Es en el segundo piso, el restaurante La Moneda, todos lo conocen. Va a ser una exposición tuya, vas a estar interactuando también con la gente que vaya a verte. ¿Cómo es? Mira, la idea es que la gente participe, no son charlas que uno habla y los demás escuchan. Va a ser, es decir, participativa, ¿no? Vamos a convocar a todas las personas que les interese este tema, de forma libre, gratuita. Y se hace preguntas, se le pregunta a la gente también que interactúe, que den, es decir, que bueno, que se hace una pregunta que participe la gente para que podamos tener feedback, ¿no? Que la gente pueda participar. ¿Cómo nació la idea de poder ofrecer este tipo de charlas en una temática que no es tan usual? Mirá, te cuento. Yo este curso lo di en el Ecuador y en el Perú, en varias provincias. Antes de que empiece la pandemia, viajé dando este curso de cómo controlar las emociones, dándome cuenta que la gente sufre mucho por el tema emocional. Puede tener dinero, puede tener una pareja, pero si hay algún tema, por ejemplo, que te saque la estabilidad emocional, todo tu mundo se cae inmediatamente. Por ejemplo, si perdiste el trabajo y no tenés control emocional, te podés deprimir, te angustiás y ves que no tiene sentido la situación. Lo mismo pasa en una pareja. Uno puede estar muy bien hasta que se separa de la pareja y se puede derrumbar. Porque el 80%, Gustavo, es decir, el 80% de la constitución humana son sentimientos. Si vos tenés control emocional, tenés el 80% de tu vida resuelta. Y hay cosas que son tips básicos como no aceptar lo negativo y aceptar lo positivo. Cada vez que te hablen de pobreza, de que no hay dinero, que la inflación, que no hay trabajo, decirle no lo acepto, yo soy la provisión de Dios en mis manos. Empezar a usar el verbo, el pensamiento y la palabra en primera persona para generar causas de prosperidad. Y no aceptar la limitación, no aceptar la pobreza. A mí a veces me dicen no hay venta, que no se vende nada, que el mercado está parado. No lo acepto. Gracias, padre, que yo ya vendí las propiedades. Empezar a reconocer el bien en las situaciones y no aceptar lo negativo hace que uno empiece a tener una estructura mental que te empiece a dar una estabilidad emocional. Si te dejó la pareja, gracias, padre, que mi pareja se fue. Ahora va a venir una mejor, que me quiere, que me ama. Y tiene una actitud positiva ante la situación. Eso hace que controles el mundo emocional, que tengas inteligencia emocional. Y después muchas cosas más, Gustavo, que vamos a hablar en el curso, pero vamos a hablar justamente de, son muchos tips para poder gobernar las emociones. Otro es ser autoconsciente de lo que uno está pensando. A veces nos pasa, Gustavo, que no somos conscientes y tenemos inestabilidad emocional porque hay una imagen dentro nuestro que está generando descontrol emocional. Por ejemplo, tenés miedo a no tener dinero. Hay una programación en tu familia, tu mamá te decía no hay plata, no puedo pagar eso, eso es muy caro. Esas programaciones se te grabaron a vos. Entonces cada vez que te tenés que enfrentar a temas de dinero tenés miedo. Por ejemplo, ser consciente de esa imagen y borrarla, voy a enseñar cómo borrar esa imagen, hace que vos te desprogrames y tengas control emocional con respecto al dinero. Porque no tenés ya la imagen programada dentro tuyo, inconsciente, de que no hay dinero, que no hay plata. Por eso es muy importante, la mente positiva, la afirmación positiva, la meditación, el perdón, porque uno se vive equivocando. Y vengan, vengan porque es una charla que va a servir para la vida de uno.